Ya estamos en línea con nuestro primer invitado, que es Luis Seco, economista, director de Perspectivas Económicas. Luis, buen día. Marcos Zapata, Alejandro Prada, te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Muchas gracias por atendernos, Luis. Te molestamos hoy sábado porque, bueno, ha sido una semana de mucho movimiento económico, con un dólar blue que venía tranquilo y de pronto llegó a los 800, no sé si era esperable. Y queríamos saber, desde tu análisis, tu óptica, qué se puede esperar para las próximas semanas, cuando estamos a tres semanas de la primera vuelta y hay incertidumbre sobre quién puede llegar a ganar, si va a haber balotaje o no. Bueno, yo creo que a la típica incertidumbre electoral, que en general hemos visto sistemáticamente que aumenta la demanda de dólares en periodos preelectorales, se le suma a un contexto de muy mala política económica, ¿no? Entonces, es como que es el cóctel perfecto para explicar por qué tenemos los movimientos que hemos tenido en el mercado cambiario y, aparte, una nominalidad que va en aumento. Entonces, ¿qué podemos esperar? Yo diría que básicamente más de lo mismo, ¿no? Una inflación alta y acelerándose, el tipo de cambio y la brecha creciendo. Y después es todo un compás de espera, a ver quién es el ganador y si hay una segunda vuelta, quién entra en la segunda vuelta, lo que también generará, sin duda, otro tipo de incertidumbres. Pero lo que hay que rescatar, más allá de que lo que pasa siempre en contextos electorales, es que ahora tenemos una política económica desbocada, digamos, ¿no? O sea, muy costosa. Mirá, en economía está demostrado que no hace falta emitir hoy o devaluar hoy para que la inflación o el tipo de cambio se muevan en el presente. Basta con que uno sospeche que sucede en el futuro para que eso pase. Y eso es lo que estamos viendo, digamos, ¿no? O sea, la anticipación de situaciones que todos sabemos que van a pasar en el futuro. ¿Qué tal? Buen día, Luis. Alejandro, te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Mi pregunta es, uno entiende, cuando Massa decidió hacer la devaluación y dejar el dólar oficial a 365 y daba por entendido también que la brecha de un 100%, que el Blue esté a 7.30, funcionaba ese esquema y lo pretendía que siga hasta las elecciones o hasta noviembre. Ahora un dólar, Blue a 800, implica que el mercado le está forzando al gobierno a que mueva el cambio oficial, que en vía 365 suba, porque eso desequilibraría las expectativas de Massa, que quería un cambio fijo. Mirá, yo creo que la lectura que ha hecho el gobierno es que devaluar en un contexto de ausencia total de un programa económico no sirve de nada. Así que yo no estoy tan seguro de que vaya a haber un retoque del tipo de cambio oficial de acá hasta diciembre. Lo que pasa es que todo el mundo sabe que después de diciembre sí. Entonces, ¿para qué vas a esperar a diciembre para hacerte dólares? ¿O para qué vas a esperar a comprar cualquier cosa que sabés que en el futuro va a estar más cara? Entonces uno dice, bueno, la compro ahora. Pero el tipo de cambio oficial no sé si el gobierno se va a animar porque va a depender también mucho de las chances de Massa. Yo creo que la medida que prospere esta situación, por lo menos que anticipan las encuestas, de que hay una chance de que el ministro entre en un ballotage, yo no lo veo devaluando entre octubre y noviembre. Con lo cual ahí corres el horizonte a noviembre y después ya de noviembre el horizonte se va a correr a diciembre. Entonces, ¿a qué sumo un nuevo gobierno? Pero Luis, entiendo lo que vos decís. O sea, Massa no va a devaluar, mantiene 3.65. Pero si la brecha, yo uno pensaba, ¿no? Un sentido común entre comillas, sentido común entre comillas. Un Blu a 7.30, el doble. Si esto sigue a 800 y sigue subiendo, si no se hace insoportable, se puede mantener una brecha por encima del 100% durante varias semanas. O sea, esto puede ser inclusivo y no se va a mantener. Sí, por tu voz deduzco que sos muy joven. Pero yo tengo ya más de 50 y 50 largos. Acá también tenemos más de 50, Luis, ¿eh? Es la voz nada más. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces tienen voz radial que los favorece, digamos. Bueno. Y, digamos, hemos vivido experiencias en la Argentina con brechas del 300% durante varios meses. O sea, no es, digamos, digo, no está bien, no es simpático, no le sirve a nadie, es una síntoma de un descontrol total. Pero vos me preguntás, ¿puede pasar? Y sí, digamos, ha pasado. Y yo no veo raro que la brecha pueda ser 150, 160%, digamos. En la actual circunstancia, es más, yo diría que hay veces que me tiendo a pensar de que está barato el dólar en el mercado, en los mercados no oficiales. Si lo mirás en contexto, mirá, el tema es así. En general uno dice, bueno, en términos históricos está todavía, no está en los niveles de la hiper o de la crisis del 2002, pero sigue estando en niveles, está en niveles elevados en términos de promedios históricos, por decirlo de alguna manera. Ahora, cuando vos ves el horizonte y ves los nubarrones, suponés que se viene el diluvio, todo el mundo quiere subirse al arca y la forma de subirse al arca, el ticket para subirse al arca es el dólar. Estoy parafraseando a un viejo paper de Juan Carlos de Palo, que decía que el dólar era el ticket para subirse al arca cuando venía el diluvio. Y cuando vos estás subiéndote al arca, cuando querés zafar, vos lo preguntó, mirá ese gráfico, dice, che, está barato o caro, en términos históricos. Entonces vos lo agarrás y lo comprás. Y me parece que eso es un poco lo que estamos viendo. Son esas típicas circunstancias en que vos decís, bueno, che, está caro. Sí, pero dámelo igual. Y entonces, pero esto no hay techo, entonces el precio del dólar, en ese contexto que vos estás describiendo, no hay techo. Es decir, si estamos en una dinámica... Hoy se han perdido todas las anclas nominales de la economía. O sea, no hay nada que... Lo único que tiene el gobierno, que trata el gobierno de mantener para que no se espiralice es el tipo de cambio oficial. Es lo único que tiene. Entonces vos me preguntás, ¿lo van a soltar? Y yo digo, me parece difícil que lo hagan, porque ahí yo creo que Massa y su equipo son muy conscientes de que ellos no pueden ser el que apriete el gatillo, ¿no? Y devaluar ahora, de nuevo, en un contexto de ausencia de planes, de incertidumbre electoral extrema y demás, es como gatillar la fase final de aceleración de la crisis, me parece. Entonces, sinceramente no creo que lo vayan a hacer. Pero obviamente muchas veces las circunstancias te llevan ahora, mientras Massa tenga chances... Entonces, un Massa fuera del balotage puede llegar a decir, me fui, me quedé afuera, ahora sí, suelto el dólar oficial, tomo medidas y el que venga que se arregle como puede. Y ahí pueden pasar muchas cosas. También hay que ver el interés de los contendientes. Si hay segunda vuelta, también cabe preguntarse qué interés tienen eventualmente Patricia Burrich y Javier Mileide, que la cosa se mantenga tranquila, o si tendrán... Dirán, bueno, nos conviene que esto se desate ahora y después manejamos la recuperación post-corrección dominada. Entonces, surgen un montón de interrogantes. Yo, por ahora, como para hacer un escenario base, hoy la sensación, por lo menos lo que dicen todos los politólogos, de que hay una segunda vuelta y que en esa segunda vuelta están entrando Milei y Massa. Mientras Massa tenga vida, yo veo muy difícil que suelte, digamos, que a la criatura de Frankenstein, por decirlo de alguna manera. Luis, para ir cerrando esta medida, esta movida que alienta Milei de cerrar el Banco Central, ¿vos crees que es factible? Porque lo que te dicen los constitucionalistas es, no se puede cerrar, está establecida la Constitución, hay que reformar la Constitución. O, para él cerrarlo es, que deje de emitir, pero después lo mantengo, porque el Banco Central no es solamente emisión de dinero, tiene un montón de otras funciones que hacen a la economía del país. Sí, sí, el Banco Central es el superintendente de bancos, es el que controla el funcionamiento del sistema de pagos y el sistema financiero. Así que, o sea, podés reducir el Banco Central, como ha sucedido, por ejemplo, en Europa, ¿no? Donde vos los bancos centrales de cada uno de los países han subsistido, pero con sus funciones en este sentido, devedor del sistema de pagos y del sistema financiero, porque ya no emiten más moneda, porque la moneda la emite el Banco Central Europeo, ¿no? Ahora, la verdad es que yo no soy partícipe de que sea factible hoy en Argentina dolarizar o cerrar directamente el Banco Central. Yo creo que no es algo factible, ni tampoco creo, lo veo estrictamente necesario, porque si vos haces todo lo otro que hay que hacer, porque dolarizar no es magia, ¿no? O sea, no es que uno dice, bueno, realizo, cierro el Banco Central y la economía funciona. Vos tenés que hacer todo lo mismo que habría que hacer en el caso en que no lo hagas. O sea, vos tenés que desregular, abrir la economía, tenés que hacer más eficiente el Estado, achicarlo, déficit fiscal cero, dejar... O sea, digo, tenés que hacer tantas cosas que si hacés todo eso, uno va a preguntarse, bueno, pero si hiciste todo esto, ¿para qué vas a cerrar el Banco Central? Claro. Si haciendo todo eso, Argentina se vuelve un país normal que va a crecer, que no va a tener inflación y demás. Entonces, me parece que plantear la idea de cerrar el Banco Central o de analizar la economía es como, encierra, si querés, como un atajo peligroso, porque es como decir, bueno, pongo todo el énfasis en eso y me olvido de todo lo demás. Y todo lo demás es mucho más importante que el régimen cambiario monetario. Clarísimo, Luis. Te agradecemos mucho estos minutitos hoy sábado, te liberamos y que tengas un muy buen fin de semana. Igualmente, un placer. Gracias, Luis. Era Luis Seco, economista. Gracias. 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 Gracias.